Saludos a este canal informativo Noticias al Día, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Diosdado Cabello teme que Edmundo González llegue a Venezuela para juramentarse. En medio de la turbulencia política que atraviesa Venezuela, Diosdado no ocultó su preocupación respecto a los movimientos de Edmundo para afianzar su liderazgo en la comunidad internacional. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Según Cabello, González busca proyectar la sensación de que se está acercando a Venezuela porque viene a juramentarse el 10 de enero. La información fue revelada a través de una carta leída por Cabello en su programa con el Mazo Dando de este miércoles 6 de noviembre, donde se detalla la logística de la gira de González. Siguen avanzando los preparativos de la próxima gira de Edmundo González, así afirmó. Previo al viaje que está planificando para Estados Unidos, Costa Rica, entre otros países, tiene previsto coordinar una gira por Bruselas, tal como lo adelantamos la semana pasada. Esta gira, según el contenido de la carta, tiene un objetivo claro, influir en los países de la Unión Europea, que aún no reconoce a González como presidente legítimo. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá, Noticias al Día. ¿Cómo que la regional? Ahorita no lo sabía. No, no. No, no. Pero las begas. No, no, no. Nuestro agua es terrible, lo peor, la peor es horrible, la peor, tal. Esa, es como tal. Y a la vez. Y a veces. 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 A veces. Y a veces. Y a veces. Un situación. system in the world, we're going to pay off debt, we're going to reduce taxes, we're going to make so much money that these guys came along and they stopped it all. What we had done is, what we had done is amazing, but with Venezuela they put their oil and they refined it in Houston, so all of those pollutants go right up in the air. We don't want to take oil because we want to watch the environment, but we'll take the worst car in the world, burn the crap out of it, create oil and watch it go into our atmosphere, so the environmentalists have no problem with that, so we lose economically and we also lose from an environmental standpoint because it is really dirty stuff, the dirtiest stuff you can imagine, we take it from Venezuela and we also make the country strong again, and the head of the country is it. Y en otra información de interés, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, Sostuvo una reunión con Edmundo González Urrutia, conozcamos parte de los temas abordados entre ambos. Además de reunirse con líderes políticos italianos, Edmundo González Urrutia sostuvo un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien manifestó el respaldo de la Iglesia Católica luego de una reunión para abordar la crisis política en Venezuela. El cardenal Parolin fue nombrado nuncio apostólico de Venezuela por el Papa Benedicto XVI en el año 2009, cargo que ejerció hasta el 2013, cuando el Papa Francisco lo designó como secretario de Estado. Por otro lado, González Urrutia manifestó que aumenta el respaldo internacional y aseguró que parlamentarios y dirigentes políticos de diversos países le propusieron acompañarlo el 10 de enero de cara a la juramentación como presidente electo de Venezuela. Además informó que próximamente viajará a Bruselas en Bélgica, La Haya en Países Bajos y Berlín en Alemania para continuar sumando apoyo por parte de los países europeos. Entre tanto, analistas políticos consideran que tras más de 100 días ya de la elección presidencial en Venezuela, en el país se ha profundizado una crisis institucional. Vamos a escucharlos. Proclamación del candidato oficialista sin publicación de resultados mesa por mesa, ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, represión y cárcel a por lo menos 2.000 personas, incluidos menores de edad y ancianos, la máxima figura de la oposición en la clandestinidad y el candidato que enfrentó a la actual administración en el exilio. Es un breve bosquejo de lo sucedido tras la elección presidencial en Venezuela. En el país reina la incertidumbre. Ahora está a la espera de lo que podría ocurrir el 10 de enero. Yo lo que pasa es que los procesos políticos le pongo poca fecha. A mí no me parece que eso ayuda mucho a entender procesos políticos. Los procesos políticos es verdad que tienen ciertas fechas, pero son más procesos complejos que requieren esto que hemos hablado una y otra vez. El país solo sale a fuerza de una negociación y esa negociación requiere que las dos instancias que en este momento representan la situación de conflicto entiendan que en la situación de conflicto son perdedores. Tanto el Estado tiene que entender que es perdedor en esta condición de conflicto como el gobierno, la oposición tiene que entender que también tiene que perder si no logra el entendimiento. ¿Cómo queda la institucionalidad de Venezuela después de todo lo ocurrido? En el caso del Consejo Nacional Electoral, un papel y un silencio perturbable. Una es la muestra del Consejo Nacional Electoral, la actual es la muestra de la crisis institucional que tiene el país. En este momento no podemos dejar de invisibilizar la afectación al voto como el poder de la ciudadanía para cambiar o para tomar decisiones políticas. Sin embargo, creo que los esfuerzos de la ciudadanía tienen que ser en favor de reinstitucionalizar y lo primero es el Consejo Nacional Electoral. Según los especialistas en política, el panorama es complejo a lo interno de Venezuela. Antes del 10 de enero hay mucho silencio y después de esa fecha tampoco hay claridad. También se debe sumar lo que ocurra con la elección en Estados Unidos y lo que podría ser su política hacia nuestro país. Por cierto, que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano rechazó un recurso de amparo contra el Consejo Nacional Electoral y además suspendió a la abogada que introdujo esta acción por considerarla como temeraria. Más detalles en el siguiente reporte. El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz Marín, quien en nombre del Frente Democrático Popular presentó una acción legal por la presunta abstención, omisión o carencia de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. La Sala Constitucional del Poder Judicial no solo rechazó la acción de amparo, sino que también decidió suspender a la abogada Díaz Marín, quien en el pasado ejerció como asesora legal del PSUV y fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con la sentencia, el proceder de la jurista fue temerario, así lo calificó al máximo tribunal del país. Como parte de la sentencia, el Poder Judicial también le impuso una multa a la abogada equivalente a 100 veces el valor de la tasa de cambio más alta del Banco Central de Venezuela, lo que representa alrededor de 4.651 bolívares, tomando como referencia el valor del euro publicado este martes. El recurso, que fue presentado también por figuras como el economista Andrés E. Giuseppe, el dirigente del Partido Redes, Juan Barreto y otros activistas del Partido Comunista de Venezuela, acusaba al CNE de violar la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Según la denuncia, la no publicación de los resultados de las elecciones es una clara violación del artículo 155 de la LOPRE y su reglamento general. Continuamos con más. Sindicatos de trabajadores y profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador protestaron este martes a las puertas de la Casa de Estudios y denunciaron una presunta política de desalarización de los docentes en todo del país. Escuchemos cuáles son sus denuncias. La profesora universitaria y dirigente sindical, Ofelia Rivera, denunció este martes que la situación económica y bajos salarios en el sector educativo han obligado a muchos profesionales venezolanos a migrar o abandonar las aulas de clase para ejercer otros oficios. Porque no se trata solamente de un ingreso, se trata de garantizar las condiciones de vida mínimas que implican alimentación, salud, etcétera. Desde el sector docente rechazaron además que a 100 días de la elección presidencial se mantengan privados de libertad más de 60 adolescentes acusados de delitos como instigación al odio y terrorismo. 69 estudiantes que aún no están llenando estos pupitres porque están en un calabozo con las condiciones de terrorismo. En este sentido nos unimos los educadores para exigir la libertad inmediata de estos estudiantes, de estos jóvenes que se les está violentando no su derecho a la libertad sino su derecho al estudio, sino su derecho al estudio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!